En la madrugada de este viernes al Hospital Regional del Magdalena Medio ingresó un hombre con herida a la altura del cuello provocada por un machetazo que le habría propinado el dueño de una cantina al no querer pagar este las cervezas que había ingerido allí. El coordinador médico del centro asistencial expuso así el grave caso que por poco le provoca la muerte a la víctima. Es un paciente que nos ingresa a las 2 y 10 de la mañana, una herida por arma blanca, un machete, una herida a nivel de la región lateral izquierda del cuello de más o menos 10 centímetros muy de buenas al pelado, ¿no? El paciente ingresa, se le hacen los exámenes pertinentes, se le trata de afrontar los bordes de las heridas pero están muy separados por lo cual el paciente se deja en observación y se solicita la valoración que en este momento tenemos cirugía plástica y la doctora lo está examinando para poder realizar el procedimiento respectivo. A pesar de la gravedad de la herida, por fortuna la misma no le comprometió al señalado hombre órganos vitales pero sí requerirá una intervención especializada debido a los injertos que demanda el paciente. Actualmente el paciente está estable, sin ningún compromiso hemodinámico, sin ningún compromiso de órganos vitales pero la intención era bajarle la cabeza. Los hechos se registraron en el establecimiento conocido como Castalia, ubicado en el barrio Villarellis. Indagado por los galenos sobre lo sucedido, el hombre agredido asegura que sí le pagó las cervezas al cantinero de allí que no entienda el por qué fue agredido.